Este momento lo transformamos en un encuentro personal contigo, Señor, a través de la oración personal, hablando contigo desde nuestro interior, desde nuestro corazón. Queremos agradecerte a los que nos has traído aquí, al santuario, a la casa de nuestra Madre para estar a solas contigo, para dejarnos llenar de tu Santo Espíritu. Gracias, María Santísima, porque tú eres la Madre que nos tomas de la mano y nos enseñas el camino de la oración, el camino de la escucha providente con Dios y de la respuesta tocada por la gracia que viene de Él para llevar a cabo su santa voluntad en medio del mundo. Hoy queremos de una manera especial, Señor, agradecerte esta enseñanza concreta que has dado a través de los apóstoles que escucharon por primera vez de tus mismos labios, esta bonita oración que hemos recibido cada uno de nosotros desde niño, la oración del Padre Nuestro, una oración que nos hace vernos a todos como hijos de un mismo Padre, para que aprendamos a no decir Dios mío, sino Padre Nuestro, Padre común, Padre de todos, un Padre que no solo nos crea, sino que además nos conserva en la existencia y se ocupa de nosotros, como decíamos en el Salmo responsorial, liberando de todas nuestras angustias. Hoy, Señor, al escuchar nuevamente de tu boca el Padre Nuestro, además de agradecerte, queremos renovar nuestra confianza en ti, una confianza que llegue hasta nuestra realidad de hoy, porque muchos hermanos que nos siguen están en su lecho de dolor o están restringidos de alguna manera para no poder visitarte en el templo, en las parroquias, participar de la Santa Misa o de recibir algún sacramento. A todos los hacemos presente para que esa confianza que no defrauda llegue constantemente a nosotros y se multiplique en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque nos permites mirarnos como hermanos y reconocernos capaces de ti. Te seguimos pidiendo en este año de la oración que abras nuestros oídos interiores y nos ayudes a administrar nuestro tiempo para que ninguno de nosotros pueda decir que no hay tiempo para ti, que no hay tiempo para orar, siendo que tú eres lo más importante en nuestra vida. Hoy, a través de esta sencilla oración, te ponemos en el primer lugar de nuestros corazones, en el primer lugar de nuestras vidas, para que seas tú, Señor, el que orientes y guíes nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.